Me voy a permitir hacer esta otra pieza porque es fenomenal. Es el compositor de Orizaba, Bela Cruz, Gaviroto Soler. El danzón dedicado a los votarios que están todos aquí presentes con sus esposas. Con todo gusto, la negrita cucurumpe. La negrita cucurumpe se va a bañar al sol para ver si en las blancas colas su carita boya blanca. La negrita cucurumpe se va a bañar al sol para ver si en las blancas su carita boya blanca. La negrita cucurumpe se va a bañar al sol para ver si en las blancas su carita boya blanca. La negrita cucurumpe se va a bañar al sol para ver si en las blancas su carita boya blanca. La negrita cucurumpe se va a bañar al sol para ver si en las blancas su carita boya blanca. La negrita cucurumpe se va a bañar al sol para ver si en las blancas su carita boya blanca. La negrita cucurumpe se va a bañar al sol para ver si en las blancas su carita boya blanca. La negrita cucurumpe se va a bañar al sol para ver si en las blancas su carita boya blanca. ¡Bravo! La negrita cucurumpe se va a bañar al sol para ver si en las blancas su carita boya blanca.